Jesús Cristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es santo. Hubiera querido avanzar más rápido en algunas cosas, pero por causa de la misma dificultad de algunos asuntos, los errores, los excesos que hay hoy en día en la iglesia, que en última se vuelven un gran peligro para el pueblo de Dios. En ese sentido que tengo que entrar en detalle, como lo hicimos ayer con el don de la profecía, y hoy voy a tratar otro don que tal vez son los que más han causado problemas, errores, y es el don de las lenguas. Este asunto también es muy, muy controversial. Entonces vamos a tratar de estudiarlo juntos, meditarlo a la luz de las escrituras, y bueno, el Señor nos va a ir aclarando en nuestros corazones cómo son los asuntos, según su voluntad. Lo primero que vamos a ver, bueno, tal vez no lo alcancemos a leer por causa del tiempo, es que el don de las lenguas, como decíamos ayer, si podemos decir, Él tuvo primeramente algunos propósitos muy específicos. Por ejemplo, ahí en Hechos 2, que todos conocemos, el pasaje de Pentecostés, que estaban reunidos los discípulos en Jerusalén, no por voluntad de ellos, sino el mismo Señor les había hablado que estuvieran ahí juntos, que estuvieran orando, y que no hicieran nada hasta que la promesa del Espíritu Santo llegara a ellos. Pues se cumple ahí en Hechos 2, ellos están juntos, están orando, y dice que, en el verso 4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en este pasaje, el don de las lenguas tenía un objetivo principal, era la evidencia visible de que Cristo había derramado su Espíritu y comenzaba, como algunos hermanos han dicho, en la era de la Iglesia. Dios hizo muy evidente la manifestación del Espíritu Santo a través de las lenguas, para certificar la fe de los apóstoles, el ministerio de los apóstoles, y acreditar el nuevo tiempo que comenzaba, el tiempo de la Iglesia. Descrito ahí más adelante, como Pedro lo dice, por el pasaje que cita de Joel. Entonces, este hablar en lenguas de estos hombres abrió las puertas para que otros hombres que se habían reunido en Jerusalén por causa de la fiesta, que venían de muchas tierras, que hablaban muchos idiomas, escucharan a estos hombres glorificar a Dios en el idioma de ellos, y ellos dijeron, wow, unos se asombraron, ¿qué es esto? Otros dijeron, no, estos están ebrios. Pero ya Pedro comienza a citar la profecía y comienza a explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces, esa obra del Espíritu Santo tenía un objetivo muy claro. Ahora encontramos más adelante, en Hechos 10, que son dos puntos muy importantes en el desarrollo de lo que llegó a ser la Iglesia neotestamentaria. Ya no cuando los judíos que creían en Jesús reciben el Espíritu Santo, sino ahora es la primera vez que el Evangelio es predicado a los gentiles en la casa de Cornelio. Y también sucede algo muy parecido, no igual que lo de Hechos, porque lo de Hechos fue algo muy precioso, pero no vemos algo que se repita, pero sí que hablan en lenguas. Por eso lo estamos citando. Hechos 10, 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces aquí Dios comienza a, o comienza a, no, repite en esta ocasión que aquellos que están oyendo al oír el Evangelio y arrepentirse, dice más adelante Pedro, Dios les concede su Espíritu y ellos comienzan a hablar. Aquí en este caso son gentiles. En el primer caso eran los apóstoles y los que estaban reunidos con ellos. Y en el segundo caso son los gentiles. En el primer caso es la señal evidente de que la era de la iglesia ha comenzado y que Dios acredita a los apóstoles que habían creído en él y les abre puertas para predicarle a los judíos que se habían acercado por medio del don de lenguas. En este caso ya es diferente. En este caso es que Pedro está predicándole a los gentiles y ya no para acreditar a los apóstoles, sino para acreditar que los gentiles se han arrepentido, Dios permite que los gentiles hablen en lenguas para que los judíos, especialmente Pedro con los que él iba a digan, wow, también los gentiles se les ha dado del Espíritu Santo. Entonces era una señal clara e irrefutable para que los judíos entendieran que la iglesia no solo iba a ser compuesta por judíos, sino que también iban a ser gentiles, como había sucedido con Samaria, porque cuando recibieron el Evangelio en Samaria también los que creyeron Dios permitió que hablaran en lenguas. Es un periodo de transición y mientras hay esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento, Dios usa estas evidencias para que los hombres vean algo que él está haciendo, él está derramando su Espíritu en los que están creyendo. Más adelante cuando Pedro es confrontado en Jerusalén, ¿por qué entraste a casa a los gentiles? ¿Qué hiciste allá? Porque un judío no podía entrar a casa gentil, mucho menos comer con ellos. Pedro comienza a encontrar la visión que tuvo Cornelio, la que hablamos ayer, Pedro cuenta la visión que él tuvo, Pedro cuenta cómo llega a donde Cornelio, Pedro dice que comienza a hablar y sin que él haya terminado su mensaje, estos hombres comienzan a hablar en lenguas, mostrando que Dios había hecho una obra de conversión en estas vidas. Entonces esas son las características que vemos del don de lenguas en hechos de los apóstoles. Después vamos a volver para resaltar unos asuntos. Ahora, nuestro pasaje central, centrales se encuentran en el libro de Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios hizo históricamente para ratificar el ministerio de los apóstoles, para ratificar que los gentiles también se habían convertido, pero nuestra intención es hablar del don de lenguas para edificación en la iglesia. Entonces nuestro libro base pues va a ser Primera de Corintios, porque es el único libro de las epístolas, a la única epístola del Nuevo Testamento donde trata el asunto claramente. Entonces vamos a tratar, vamos a leerlo porque, y hermano esto tiene tantas cosas para decir, que mayor preocupación era poderlo condensar de tal manera que pudiéramos ver por lo menos los asuntos principales. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 1.7 Primera de Corintios 1.7 Ahora, el asunto del don de lenguas tratado por Pablo en esta carta, no es que hubiera ausencia del don, o no es que la iglesia no creyera en el don. En realidad, como dice ahí, que a ellos ni es de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, el asunto en la iglesia corintio no era que faltara el don de lenguas, no era que ellos no creyeran en el don de lenguas. El asunto era que la iglesia en Corintio era tan inmadura, tan carnal, y se puede decir en algún sentido, tan corrupta, que esto llevó a que los dones fueran usados de una manera excesiva, y eso causara un tremendo desorden. ¿Sí? Ese es el pecado de la iglesia de Corinto. El desorden que había a causa de los dones espirituales. Entonces, no vamos a encontrar que en la epístola encontremos como una duda si había o no había. No, ese no era el problema. El problema cómo lo estaban usando estos hombres. Entonces, usted puede leer que la iglesia de Corintio estaba llena de problemas de inmoralidad, pecados, llenas de problemas en las familias, llenas de problemas entre los hermanos, se estaban dividiendo. Hasta doctrinas raras habían en Corintio. Algunos ya negaban la resurrección. Era una iglesia sumamente problemática. Y añádale a eso el desorden que había en relación a los dones. Si uno mira la iglesia de Corintio, si usted puede escribir la iglesia de nuestros días, la iglesia de nuestros días es una pura iglesia corintiana. Problemas de inmoralidad, problemas con la familia, problemas con doctrinas y desorden en cuanto a los dones. No sabemos cuál epístola más adecuada para nuestra generación por el tipo de cristianismo. Entonces, por eso es muy bueno que nosotros consideremos el asunto. Lo primero que quiero que leamos es un pasaje más adelante. Primera de Corintios 12, verso 1, como para introducirnos un poco al contexto de la iglesia en Corintio, porque eso nos va a aclarar un poco el mensaje. Primera de Corintios 12, verso 1. Porque el contexto va a enseñarnos un poco cuál era el problema de la iglesia en Corinto. Y no sólo el problema de la iglesia en Corinto en relación a los dones, sino el problema que existe hoy en día en relación al don de lenguas en nuestra generación. Dice ahí el capítulo 12, verso 1. Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso ahorita lo vamos a estudiar, pero quiero resaltar la siguiente frase. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ahora Pablo nos muestra que el problema de ellos era que, o el contexto de ellos es que era una iglesia pagana. O sea, pagana en el sentido que los que se habían convertido eran personas que practicaban las religiones paganas de la época, las religiones del misterio. Y eso es muy importante saberlo porque ahí uno va a comenzar a notar en relación cuál era el problema que ellos tenían en su práctica de mutualidad o de ejercicios de dones espirituales en ellos. Hay algo que los hermanos llaman las religiones de misterio, que era como la suma de religiones paganas donde lo que caracterizaba era la idolatría. Todos los que conocen la historia pagana, especialmente de todas estas civilizaciones, se dan cuenta que casi todas estas religiones de misterio tienen una fuente. Y esa fuente fue Babilonia, la época cuando se edificó la torre de Babel, cuyo personaje principal y promotor de una religión oculta era Nimrod. De eso se puede hablar mucho. Hay libros muy buenos que tratan esa historia del paganismo. Pero todo eso que ellos crearon, esa religión oculta, oculta, misteriosa, falsa, sofisticada que crearon en Babel, esa religión fue dispersada por toda la tierra porque Dios confundió a todos estos hombres y les dio lenguas. ¿Sí conocen la historia? Pero entonces por donde ellos salieron, salieron con esta religión y contaminaron toda la tierra con su idolatría. Y esa semilla creció bastante. Y obviamente una ciudad tan importante como Corintio no era una ciudad ajena a esta realidad. Entonces todas estas religiones, todas estas religiones de misterio eran prácticas y muy conocidas en esta ciudad. En la ciudad abundaba dos cosas. Bueno, tres cosas a veces dicen los hermanos que estudian historia. Primero, las filosofías. Muchas escuelas de filosofía. Segundo, la inmoralidad. Era una ciudad tan inmoral que cuando una persona quería referirse a ciertos actos inmorales decían que vamos a corintiarizar. Corintiarizar era tener relaciones con sacerdotrizas, prostitutas. Era así el asunto que la ciudad se conocía por eso, por la inmoralidad unida a la religión pagana. Porque en esos tiempos el tipo de culto estaba relacionado con todo tipo de inmoralidad. Entonces, estas religiones se caracterizaban en general, aunque había muchas corrientes, se caracterizaban por algo, pues cosas muy conocidas. Por ejemplo, tenían ritos, rituales que incluían regeneración bautismal, sacrificios por el pecado, banquetes, ayunos, practicaban la automutilación, flagelo, practicaban peregrinajes, confesiones públicas, ofrendas religiosas y penitencias por los pecados. Pero algo que caracterizaba a estas religiones era que había unas prácticas muy ligadas a ciertas experiencias de éstasis. Los creyentes de las religiones del misterio procuraban cultivar una relación con lo divino, de una manera mágica y sensual. Y usted, cuando comencemos de pronto a dar algunos ejemplos, usted se va a dar cuenta que no solo es de esas religiones paganas, sino que aún eso es muy actual. De alguna manera se promovía la práctica de ciertos trances semi-inconscientes, alucinatorios, a veces ignóticos y, como estamos diciendo, a veces orgiásticos. Muchos de ellos creían que se unían a la Deidad por medio de esto. Algunos usaban a veces hasta del vino, del alcohol, para practicar ciertas experiencias eufóricas. Además, todo esto iba acompañado muchas veces de cánticos, de instrumentos y de algunos tipos de asuntos que entraban a las personas en un tipo de euforia o de éstasis cuando practicaban la religión del culto pagano. Entonces, ¿por qué estamos diciendo eso? Acuérdese que estos cristianos de Corintio antes eran llevados a los ídolos y todo eso que habían los ídolos era muy característico de su cultura. El hermano Angus, ese Angus, que es un profesor del Nuevo Testamento de Teología Histórica del Colegio de San Andrés en Signe, él decía esto acerca de eso. Él decía, Las religiones del misterio llevaban a las personas a una condición mística inefable en las que las funciones normales de la personalidad quedaban en un estado latente y las fuerzas morales que formaban el carácter cesaban virtualmente o se relajaban mientras que se acentuaban las emociones y las intuiciones. Entonces, ¿qué está diciendo el hermano? Parece que cuando ellos practicaban el culto, de alguna manera, estos éstasis que ellos practicaban en su religión pagana hacía que muchos dejaran a un lado la moral, la razón y entraran en prácticas donde lo que se promovía era lo que sentían, lo que percibían. En otras palabras, dice él, el adorador entraba en un estado en el que su mente se ponía neutral y sus emociones tomaban el conto. Dice él, el intelecto y la conciencia daban lugar a la pasión, al sentimiento y a la emoción. Era éstasis, dice él, euforia embriagante. Así se caracterizaban las religiones del culto pagano. Acuérdense que nuestros hermanos de Corintio vienen de ahí. ¿Cómo lo más parecido hoy en día? Yo no sé si usted ha visto, de pronto, bueno, en Brasil practican un tipo de ocultismo y de brujería que se llama el candomblé. ¿Usted lo ha visto? Entonces se reúnen personas que generalmente son de cultura negra y comienzan a cantar. Y ellos comienzan a cantar y comienzan a despertarse y comienzan a danzar en torno a ciertos ritos, a ciertos sacrificios. Y en algún momento las personas comienzan a hablar y a gritar de manera desaporada. Y en algún momento comienza a haber como una especie de movimiento donde no se controlan, donde no es algo razonal, sino comienzan a moverse. Y hay un tipo de euforia caracterizado por ciertas religiones paganas. Lo hace la santería en Cuba. Bueno, casi todas las religiones paganas, ocultas, tienen eso. Así eran antiguamente. Muchas de estas prácticas eran fácil estimuladas porque generalmente iban acompañadas con ayuno, vigilias, alcohol, danzas, música, objetos sagrados. Un ambiente religioso muy contagioso. Muchas veces habían alucinaciones, sugestión. Y así eran las religiones del misterio. Así ellos eran conducidos a los ídolos. Pero ahora Pablo le dice a los hermanos, hermanos, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales como cuando eras ignorantes iban a ser conducidos a los ídolos. ¿Por qué estoy citando tanto esto y por qué lo resalto, hermano? Porque usted se va a dar cuenta que estos hermanos, al no conocer lo que eran los dones genuinos del Espíritu Santo, porque ellos ignoraban acerca de los dones espirituales, ¿qué pasaba? La falta del conocimiento verdadero acerca del don hizo que ellos muchas veces trajeran lo que practicaban en el culto pagano al culto cristiano. Entonces muchas veces no sabían distinguir cuándo era una manifestación del Espíritu y cuándo era lo que hacían también en los cultos paganos. No había distinción. Entonces cuando no hay diferencia entre qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿qué comienza a suceder en la iglesia? Mezcla. Mezcla. Que eran posiblemente cosas que ya estaban sucediendo en medio de los hermanos. Imagínese una iglesia nueva, una iglesia que no tenía ancianos, no tenía pastores, no tenía el Nuevo Testamento y tras del hecho la mayoría de los que se han convertido son paganos. Esto es un caldo, un cultivo de tantas cosas, ¿no? ¿Era necesario que Pablo le hablara a los hermanos en relación a este asunto? Pero no es muy diferente en nuestra época. ¿Por qué digo que no es muy diferente? El hermano John MacArthur un día cuenta una historia hablando con un líder de un movimiento pentecostal y él le pregunta, ¿usted habla en lenguas? Y el hermano le responde, bueno, usted no puede negar mi experiencia, yo lo hago. Entonces el hermano le vuelve a preguntar, bueno, déjeme preguntarle esto, ¿cuándo sucede esta experiencia usted sabe siempre sin duda que es de Dios? Y él le contestó, no, no sé. Entonces él le vuelve a preguntar, ¿está seguro que no sabe la diferencia? Él vuelve a dudar. Pues hay muchas personas y a veces, hermano, cuando hablamos de don de lenguas, ¿usted está seguro de que estamos hablando? Es una pregunta difícil porque hay tantas cosas que a veces ¿qué es? ¿qué no es? ¿Y qué pasa? Cuando no hay un uso legítimo de los dones, en la iglesia hay desorden, hay problemas, hay escándalos y en vez de agredificación hay destrucción. Entonces póngase a pensar, una iglesia que no sabe distinguir, además de ser presa de un ambiente pagano que trae encima, además conocemos que hay uno que quiere pervertir lo que hay, que es Satanás. Entonces mira la oportunidad que tuvo el enemigo para entrar y malobrar el ambiente en la iglesia corintios si ellos no sabían distinguir, si ellos no sabían cómo era el asunto. Y eso es lo que pasa hoy en día. Como los cristianos no sabemos qué es, se crea un ambiente donde no se puede distinguir lo bueno y lo malo y también se crea un ambiente donde el enemigo hace bastantes cosas. Y a veces no solo el enemigo, las mismas personas. Es que hermano, el asunto no es que el espíritu no produzca cosas, porque claramente la Biblia nos muestra que ciertos dones son del espíritu. Pero muchas veces pasa lo que decía el libro de Ezequiel. ¿Se acuerdan cuando Ezequiel cita a las ovejas que tomaban del agua? ¿Pero saben qué hacían esas ovejas? Enturbiaban las aguas para que otros no tomaran. Entonces a veces el problema no es que no haya agua, sino que a veces cristianos sin saber cuál es lo legítimo entran y enturbian las aguas de tal modo que las otras ya no pueden entrar a beber de ahí. Entonces vamos a ir definiendo algunas cosas como yo les decía, esto va para mucho tiempo, pero por algo menos algunas cosas claras para distinguir entre el don legítimo y lo falso. O lo que ha sido usado en exceso, que es muy común en nuestros días. Entonces, bueno, lo primero es que el don de lenguas que uno encuentra claramente en las escrituras era la capacidad de hablar en idiomas extranjeros conocidos. Eso es lo primero que uno ve claramente en las escrituras. Por ejemplo, el libro de Hechos 2 donde comenzamos, si quiere abrirlo con volverlo a leer, cuando ellos hablaron en Pentecostés, mira lo que oían los que estaban escuchando. Hechos 2, verso 8. Dice. Es más, la palabra que usa el autor ahí, Lucas, en el griego es lengua, que en el griego es glosa, que significa literalmente la lengua, pero se usaba para hablar de el lenguaje o el idioma. ¿Sí? Es cuando la Biblia habla del don de lenguas, era que unos hermanos de una manera que no aprendieron naturalmente, o sea, de una manera divina, comenzaban a hablar un idioma que no era su lengua materna, que no habían aprendido. Comenzaban a hablarlo. Mira lo que pasó ahí, en el 2, 3, lo le dimos a ahorita, y mira lo que dicen en el 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Si eran de Galilea, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y mira que dice cuáles lenguas, partos, medas, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pangilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Mira las palabras. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces eso es muy claro. El don de lenguas por lo que acabamos de ver era una manifestación espiritual cuando una persona hablaba una lengua o un idioma que ella no conocía o no había aprendido naturalmente. Entonces la pregunta es, entonces ¿por qué Pablo usa ciertas palabras? Por ejemplo, vamos a leerlas ahí en Primera de Corintios 13, en Primera de Corintios 14, Pablo habla de lenguas angélicas y lenguas extrañas. Lenguas es angélicas. Ahora, porque muchos hermanos que practican el don de lenguas dicen que muchas veces es un lenguaje con el cual se comunican con Dios. Un lenguaje angélicas y el pasaje, el único pasaje que encuentra algo como eso es este. Pero ¿qué pasa con este pasaje que yo pienso, personalmente pienso que es muy difícil usarlo para acreditar que el don de lenguas es un tipo de oración privada de lenguaje celestial para comunicarnos con Dios? ¿Por qué creo que no? Porque si usted mira todo el Primera de Corintios 13, vamos a leer alguna parte, usted va a notar que Pablo está haciendo una contraposición para mostrar casos hipotéticos para resaltar un asunto. ¿Cuál es el asunto que Pablo quiere resaltar acá? El amor, la preeminencia del amor. Entonces pone casos sumamente contrapuestos, extiende sus ejemplos en límites para resaltar el amor, no para hacer una descripción del don de lenguas. Mira lo que hace Pablo ahí en el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas para abajo y para arriba y angelicales, o sea, Pablo va a extender el ejemplo, está haciendo una qué? Exageración. y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuelve la ozímbalo que retira. Ahora, y si tuviese profecías para allá y ahora lo ampliase al otro lado y entendiese todos los misterios y toda ciencia, lo extiende y más lo extiende ahora, y tuviese toda la fe de tal y no solo mira lo que dice de tal manera que traslase si ve como extiende Pablo está exagerando el asunto de tal manera que traslase los montes y vuelve a lo mismo y no tengo nada amor más. Ahora el siguiente, él está haciendo una figura de exageración para resaltar qué? El don del amor, la importancia del amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado mire lo agrandó lo agrandó y que dice y no tengo amor de nada más. El pasaje es muy claro ¿cierto? ¿Cuál es la intención de Pablo? La intención de Pablo es hacer casos hipotéticos trazando y extendiendo los extremos para probar el punto de la importancia del amor. Entonces en ese contexto Pablo no nos está diciendo que alguien habló con lenguas angelicales ni que era una práctica en la iglesia de Corinto sino simplemente le está usando una figura hipotética para resaltar un asunto. Entonces por eso es difícil usar este pasaje para comprobar el don de lenguas como si fueran lenguas que nadie puede comprobar porque ahí es donde está el pecado como vamos a ver ahorita que las lenguas bíblicamente era un lenguaje que era conocido pero entonces como cuando no se puede comprobar entonces dice es lengua angelical y mire lo tremendo cuando encontramos los pasajes del Nuevo Testamento donde ángeles aparecieron a hombres hablaron en un lenguaje humano los hombres entendían no encontramos ningún pasaje donde el ángel hablara en una lengua y le tradujera hablaron lenguas que humanas ahora ahí en el 14.7 dice mira lo que dice Pablo hablando de cuando la lengua se vuelve algo extraño que no se puede entender no porque no sea un idioma sino porque ¿cuál era el problema? no conocían el idioma o no había quien interpretara el idioma o la lengua dice ahí en el 7 ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara si no dieran distensión de voces ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? y eso es muy importante hermanos ¿por qué? si Dios da un don de lenguas para la iglesia ¿será que Dios lo va a dar para que nadie entienda? ¿acaso no fue Dios el que creó el lenguaje? hay un libro por ahí muy bueno que el título se debe dice ¿quién le enseñó a hablar a Adán? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿no fue Dios? si Dios nos dio el lenguaje ¿para qué nos va a dar un don que no entendamos con el cual no nos podamos comunicar? y si la trompeta diera el sonido incierto ¿quién se preparará para la batalla? hermano la sonida aún las trompetas tienen ciertos sonidos y ustedes pueden reconocer las notas la clave a veces y si es así ¿cuánto más con el lenguaje que Dios hizo para comunicarnos? si me estoy haciendo entender así también vosotros si por la lengua no dieres palabra bien comprensible ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿por qué? hablaréis al aire ahí es donde están los problemas tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado el problema puede ser que si sea un idioma pero nosotros no lo conozcamos pero si yo ignoro el valor de las palabras sobre idiomas seré como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí entonces ¿qué es lo que pasa hermanos? mucho y esto hay que resaltarlo hermano mucho de lo que se habla en nuestros días como don de lenguas no es un idioma no es un idioma es algo extraño en cambio el don que escribe la Biblia era un don que podía tener intérprete y que si no había intérprete ¿qué debía hacerse? no hablarse aunque fuera un idioma pero si no había quien lo interpretara no podía usarse como dijo un hermano claramente las verdaderas lenguas bíblicas no son galimatias sino lenguajes ¿saben qué son las galimatias? es el término usado para describir un lenguaje complicado o que no tiene sentido embrollado un lenguaje oscuro que tiene confusión de ideas o de palabras lo que pasa en muchos movimientos pentecostales y carismáticos hay otra palabra que se usa mucho para hablar de esto en y es esta glosolalia a cuanto no se acuerda del término pero ¿qué es la glosolalia? es un lenguaje ininteligente es un lenguaje hecho con palabras inventadas con sílabas alteradas propio de ciertos enfermos mentales eso lo dice el diccionario es cuando una persona comienza a decir eso es una glosolalia que mezclan sílabas pero no es un lenguaje inteligente glosolalia en palabras de un predicador mexicano vamos a ver cuidado verborrea y es ininteligente no es entendible parece ser que las religiones paganas antiguas tenían ese tipo de prácticas así la brujería a veces tiene ese tipo de mantras de palabras que no tienen sentido pero al que repetir ese constantemente producen ciertos estados de éstasis hay religiones hoy en día que lo hacen todavía por ejemplo en India y en esos lugares hay una religión que se llama el kundalí y los gurús que practican esto comienzan a hacer lo mismo que hacen muchas personas y comienzan a cantar a saltar y a repetir ciertas palabras y comienzan a crear un ambiente de éstasis y muchas veces de cosas paranormales comienzan a haber experiencias extrañas y eso es más parecido a lo que sucede en algunas iglesias carismáticas que lo que es el don de lenguas en las escrituras glosolalia o se acuerda más de la palabra que usa el predicador mexicano balbuceos sin sentidos balbuceos cuál es el problema con este tipo de prácticas hermano que como hacían las religiones paganas o como sucede en el caso de los enfermos mentales se deja a un lado la razón y el entendimiento y se da lugar a lo sensorial si me hago entender y qué dice Pablo ahí te lo vamos a leer pero mire lo tremendo es tanto que en muchos casos cuando la gente se entrega este tipo de prácticas comienza a hacer cosas donde como decíamos en estos días pierden el control de ellos mismos comienzan a revolcarse en el piso comienzan a haber histeria personas que no pueden dejar de reírse hermano en Estados Unidos hubo un avivamiento que se llamó la lluvia tardía y otros que la gente después de los cultos terminaban en el psiquiatra porque comenzaban a caer una sensación de hablar en lenguas y caían al piso y no podían dejar de hablar y pensaban que era una manifestación espiritual y terminaban en el psiquiatra cuando la Biblia dice que el espíritu que nos fue dado fue de que no es un espíritu ni de cobardía sino de poder amor y de dominio propio ¿sí? dice ahí Pablo en el 14 14 14 porque si yo oro en lengua desconocido mi espíritu pero mi entendimiento queda sin fruto que puedes orarle con el espíritu pero también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento y mira que a través de estas olas de avivamiento si uno no sabe si son avivamientos o qué cosas son algunos institutos en Estados Unidos adoptaron la forma de entrenar a los cristianos para recibir estos dones entonces algunos enseñaban esto mire usted no tiene el don de lenguas bueno le vamos a enseñar a hablar en don de lenguas lo primero es que ponga su mente en serio no piense en nada ahora comience a repetir pero no piense en nada no importa que su mente esté vida con que hay un desvincular comience a repetir la persona comenzaba y muchas veces comenzaba a tener experiencias pero que que experiencias que experiencias que por eso les decía que estos temas ahí es importante hablarlos entonces que pasó los cristianos con el deseo de experimentar poderes sobrenaturales dejaron la razón y como bestias dejaron de distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios en muchos casos confundiendo literalmente actos demoníacos a veces con la obra del Espíritu Santo mucho de lo que hoy en día se habla de avivamientos de unción no deja de ser éstasis trances o frenesí personas personas descontroladas diciendo que están siendo ungidas por el Espíritu Santo Benihil decía hermano esto lo dice él que cuando el Espíritu Santo venía sobre él su familia salía corriendo de la casa que haría este hombre en la casa que su familia tenía temor cuando él era ungido por el Espíritu Santo imagínate dones fuera de control porque en ninguna parte hermano ni en el antiguo busque desde el antiguo hasta el nuevo testamento no vemos al Espíritu operando fuera de control con alguno de sus siervos o hijos nunca vemos a Juan el Bautista cayendo en el piso de trance o al apóstol Pablo riéndose que no pueda parar de reírse o algún santo corriendo de manera frenética eso es lo que ha traído gran escándalo a los cristianos porque entran los incrédulos a un culto de estos y dicen están locos están locos ¿cuáles pueden ser las causas de esto? bueno ya decíamos que lo que el trasfondo de una religión puede afectar bruscamente a un cristiano hermano más la ignorancia y todo lo que venimos diciendo pero también pueden haber como estábamos diciendo cuando Benígil decía esto que le pasaba cuando el Espíritu venía sobre él yo siempre pensaba ¿cuál Espíritu? porque no dudo que pueda ser Espíritu pero ¿cuál Espíritu? porque es que mire lo que dice la palabra primera de Timoteo 4.1 primera de Timoteo 4.1 dice pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe o sea se apartarán del camino ¿cómo? escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de porque eso es lo que pasa cuando yo comienzo a sacar de mi mente el conocimiento y la razón y comienzo a estar en un estado donde vacío el timón ¿quiénes pueden venir ahí hermano? ¿quiénes pueden controlar o dominar lo que yo voy a hacer? ¿sí? algunos casos hermano no podemos decir que todos los hermanos que hablen verborrea estén siendo guiados por un espíritu de muñeco pero puede ser puede ser segundo ¿por qué tanto avivamiento en lenguas en tantas iglesias? algunos hermanos en Estados Unidos han hecho estudios muy serios hermano lingüistas hay uno que John MacArthur cita en un libro que se llama Los Carismáticos aunque el hermano John MacArthur es sesacionista o sea no cree que la continuidad de los dones sea legítima él hace una buena crítica y cita muchos estudios de hermanos que por muchos años han hecho estadísticas y han examinado estos movimientos y este hermano cita que un hermano ha ido por muchos lugares y una característica de la gran mayoría de los que hablan don de lenguas en nuestros días es que lo hablan de una manera aprendida entonces el pastor está del frente vamos a hablar en lengua entonces a veces el hombre se lanza ¡bram! 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 ¡no se quede callado! ¡hable! ¡se halle! y el cristiano que está al frente ¿qué hace? al ver a su pastor comienza ¿qué? repetir entonces la mayoría de veces no es un don legítimo del espíritu sino es un asunto aprendido entonces los hermanos hicieron un ensayo en Estados Unidos reunieron 60 personas por 10 minutos creo que comenzaron a hablarles en lengua y les dijeron a ver intentes hablar en lenguas y de los 60 que reunieron como el 80 al 90% habló un minuto en lenguas ¿asunto qué? a aprendido no entendía ni nada pero lo hablaba ¿sí? entonces la mayoría de veces es un asunto aprendido no es legítimo a veces es tan así el asunto que esto parece que estoy hablando uno con estudiantes pero eso sucede presión de grupo entonces imagínate un ambiente donde usted no es nacido de nuevo si no habla en lenguas no, a usted le toca hablar en lenguas o hablar en lenguas entonces va el pastor orando por los que y este va hablando en lenguas este va hablando en lenguas y va a llegar a donde usted y usted mira a su vecino que habla en lenguas usted mira al otro vecino que habla en lenguas le toca hablar en lenguas por presión de grupo eso pasa mucho una hermana me decía hermano es que imagínese va pasando el pastor pone una mano se cae uno pasa la otra mano se cae el otro y me la pone a mí yo no siento nada pero por no quedar fuera del grupo me mando pasan eso y pasan muchas cosas presión de grupo mire lo que pasó en Estados Unidos Kilday que es un psicólogo clínico y su socio Paul Campbell un psiquiatra fueron comisionados por la iglesia luterana americana y por el instituto nacional de salud mental para hacer un estudio de gran alcance sobre lenguas después de todo su trabajo llegaron a la firme convicción de que no era más que un fenómeno aprendido también además de ser algo aprendido y depresión puede en algún momento ser un asunto de éstasis colectivo eso pasa mucho en la religión de misterio en la religión pagana hay un ambiente de éstasis donde la gente por la misma situación fácilmente termina haciendo esto por ejemplo usted ha visto eso pasa mucho en los eventos de masas por ejemplo un evento de un rock al par toda la gente saltando con música gran sonido trago y todo un clima eso hasta la hasta la persona más tranquila comienza a saltar y a pegarse las muchachas se quitan la camisa eso comienza y uno dice wow porque éstasis colectivo desenfreno y eso pasa en muchas iglesias porque es que en muchas iglesias entra y el sonido el humo la música y el ambiente eso hace que imagínese en muchos casos a veces la gente lleva ayunando días en muchos casos la gente viene con tristezas con el deseo de milagros eso es un caldo de cultivo para toda cosa rara hermanos estados hipnóticos eso también sucede mucho y a veces algunos de los predicadores que usted ve que sacan la chaqueta y hacen así y la gente se cae porque ya ha habido un ambiente preparado donde la mente de las personas ya está entrando en un estado de hipnosis eso pasa mucho eso no solo lo hacen los pastores cristianos las personas que practican hipnotismo y religiones orientales hacen bastantes veas el documental Kundalí o cristianismo creo que están tesoros cristianos bueno también que puede hacer que las personas hablen en lengua es que hay muchas muchas imagínese una persona sumisa sugestionable y dependiente de un líder eso es el cristianismo de hoy en día la biblia habla de sumisión pero no es una sumisión ciega pero hoy en día se enseña una sumisión donde usted no puede ni preguntar ni puede cuestionar además usted tiene deseos de muchas cosas muchos cristianos esto es muy cierto hermanos muchos cristianos carecen de una verdadera vida de oración y verdadera comunión con Dios en la palabra entonces están buscando tener experiencias es como no tiene una relación viva con Cristo ellos están buscando tener experiencias si me hago entender es llegar a un punto donde puedan tener ciertas experiencias de éstasis los hace que sugestionable y muchas veces dependen muchos de un líder usted no ha visto esos cultos carismáticos donde a cualquier cosa que dicen es amén 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 personas que ya están ahí como borregos no piensan y bueno y también en otros casos protagonismo porque de alguna manera el hablar en lenguas me hace más espíritu entonces yo hablo porque eso me da cierto estatus en la iglesia bueno después de haber mostrado lo que no es vamos a leer 1 Corintios 14 5 por lo menos para ver lo que sí es como decíamos hermano entonces el don de lenguas es un don de hablar un idioma inteligente una lengua extranjera en el caso de la persona que la habla no la conoce no es nativo y hay interpretación eso es lo más claro que tenemos en el Nuevo Testamento dice ahí en el 5 así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas pero más que profetizaseis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación si una persona tiene un don de lenguas legítimo lo ideal para que la iglesia pueda recibir edificación es que haya interpretación Dios le puede dar a una persona tanto el don como la interpretación porque ahí dice pero también puede dar algún hermano que conozca el idioma y lo pueda in naturalmente o de una manera divina ahora pues hermanos si yo voy a vosotros hablando en lenguas que os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina o sea que las lenguas cuando no son entendibles no traen aprovechamiento pero cuando traen aprovechamiento o sea son entendibles o tienen don de interpretación tienen estas cuatro características revelación ciencia profecía o que doctrina que quiere decir esto el don con interpretación es muy parecido a lo que estábamos hablando en estos días pero Pablo usa varias palabras porque primero usa la palabra revelación de alguna manera Dios puede de manera sobrenatural aún en otro idioma destapar asuntos por medio del hablar de un hermano en la iglesia yo pienso que lo más bueno Pablo más adelante dice en el 22 que así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos porque de alguna manera de pronto la lengua puede ser una señal a alguien que llega sabe que las personas no hablan el idioma comienzan a hablar de su idioma y a destaparle el corazón lo que sucedió en Hechos 2 o por ejemplo cuando Jesús habla con la mujer esa maritana se acuerdan como la conversación llama a tu marido no tengo marido bien has dicho cinco maridos has tenido y el que ahora no tienes tienes no es tu marido esto es dicho con verdad y la mujer lo vio y dijo verdad eres profeta imagínese un hombre llegue aquí en pecado un hermano comienza a hablar en lenguas y comienza a destaparle revelación y en otro idioma y alguien le traduzca y el hombre comienza a dar cuenta que están hablando de Cuba a veces necesitamos esos dones en la iglesia destapar a veces puede existir eso pero como lo dice la palabra no solo revelación que dice más conocimiento ciencia pueden haberle algún momento que algún hermano comience a hablar de conocimiento pero ciertamente es conocimiento de Dios como dice Pablo el conocimiento que habla de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insoldables son sus juicios inescutables sus caminos lo que estaban haciendo en Hechos 2 y aún en Hechos 10 que estos hombres comenzaron a hablar las maravillas de Dios imagínate un hermano comienza una hermana comience a orar en una lengua a hablar en una lengua y comienza a haber interpretación y esa interpretación comienza a mostrarnos quién es Dios oh cuán maravilloso comienza a hablar de los atributos de Dios del conocimiento de Dios esto es bueno para la iglesia hermano eso es edificante del amor de Dios de la fidelidad de Dios que sería muy parecido a lo que estamos hablando ayer de profecía y aún incluye que el don de lenguas con interpretación puede llegar a estar en el nivel que ayer hablábamos del de profecía porque la siguiente palabra que usa ahí Pablo es profecía bueno como ayer hablamos bastante de eso y el último dice ahí doctrina que en el griego es didaké el acto de enseñar o de dar instrucción ya que una persona hablando en lenguas puede cumplir la función de enseñar a los hermanos cuando hay interpretación sólo que como dice la palabra ahí y usted va a ver que aún este don extraordinario del Espíritu Santo tiene que ser ejercido en orden ahí en el 27 dice si alguno habla en lengua extraña tírese al piso grite con los otros no sea esto que por dos a lo más tres y por turno o sea que hay un dominio tremendo de sí mismo y uno intérprete y si no hay intérprete calle en la iglesia hable para sí y para Dios ahora hay un problema también que tiene este don muy relacionado con las personas que como no tienen interpretación lo usan para uso privado y algunos hermanos llegan a decir que han estado por muchos años en experiencias así que crea adicción todos los cristianos abandonan el estudio la palabra la meditación la oración inteligente y comienzan a girar sólo algo que sienten pero no el tibio eso es muy peligroso si Dios lo dio fue para edificación dicen se vuelven viciosos algo y ahí sí se cumple lo que dice Jeremías Jeremías me dejaron a mí fuente de aguas y cavaron para sus cisternas rotas que es lo que nos da vida lo que nos sustenta que es lo que nos da alegría nuestra relación con Cristo no una manifestación aunque fuera aunque fuera legítima entonces abandonamos al Señor para entregarnos a prácticas que causan sensaciones o estas y parece más una religión pagana que cristianismo bíblico así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas pues Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos entonces hermanos el doble de lenguas legítimo y también pues los errores y excesos que hay en relación a esto vamos a dejarlo hasta ahí si quedó claro el Señor nos ayuda hermanos porque en este asunto hay una confusión terrible en el poder de Dios horrible horrible y el Señor es bueno porque la verdad que hace entre nosotros hermanos nos hace libre y nos trae paz entonces yo cuando yo le hable a usted el don de lengua usted ya no me va a hacer cara de de que estar hablando el hermano sino algo muy claro porque la Biblia es así Dios no es Dios de confusión hermanos sino que de paz y mira esta frase como en todas las iglesias de los santos padre te damos gracias Señor en esta noche por tu palabra Señor tú eres bueno Señor y tú nos permites estar a tus pies Señor nos permites aprender las palabras de tu boca queremos pedirte especialmente por nuestros hermanos Señor que tal vez están confundidos o enredados en un tipo de práctica Señor que no proviene de una manera legítima de tu espíritu y te pedimos que tú uses este mensaje y corra Señor para que llegue aquellos Señor que necesitan ser libres oramos por tu iglesia Señor para que tú quites toda venda toda ceguera Señor todo espíritu que haya caído de error de engaño de exceso sobre tus hijos Señor y que podamos someternos a ti en la cabeza Señor y a tu palabra Señor te bendecimos y te damos gracias Señor porque a ti te ha placido Señor como decías un día ocultar estas cosas de los grandes de los sabios Señor y te ha placido revelárselas Señor a los pequeños te damos gracias Señor Padre en el nombre de tu Hijo Jesús Señor Amén 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 Gracias.